y mi gente con el videito siguiendo con el Nissan Versa del 2011 si me equivoco, 2011 aquí estoy montando la bomba de la gasolina nueva que ya le llegó al cliente aquí está la vieja como podrían ver en el otro video que hice eso era lo que el problema, que se había partido ese conector de ahí llegó la nueva, aquí ahora estoy montando la otra los que no saben, la bomba de la gasolina se encuentra debajo del sillón de atrás al lado del pasajero en la parte de atrás ahí está la bomba le tuve que montar este pin porque esta bomba no trabajó para sujetar la la línea de la gasolina que va aquí aquí está encajada ahí entró aquí ahora voy a montar el conector saqué la parte que estaba partida que fue en esta área de aquí saqué ahora voy a montar a ver qué reacción tiene vamos a ver está un poquito incómodo esto aquí una mano un poquito difícil vamos a ver sí bueno meterlo ahí ya está ya está ya puse de nuevo sí sí vamos a ver sí hay que poner la batería porque me hubiera desconectado la batería a ver qué es lo que hace dónde está el botoncito aquí ok en un segundo es difícil con una sola mano vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí la batería voy a buscar una llavecita para ajustarla si pues pónala aquí pónala ahí la llave estoy ajustando la batería ok eso viene desde 11 años si porque esa es aftermarket vamos a ver si queda pues entonces tiene otro carro esperándote si si de aquí salgo para allá que le está haciendo a eso me lo dejaron no saben qué es lo que tiene que hace ruido mira por favor si me lo pueden chequear y ahora pues y aquí salgo para allá chequearlo a ver ¿lo vas a mañana también o tú? no trabajo en otro carro que tengo oh mañana estoy ya si mañana tengo otro hoy tengo otro que lo voy a chequear si pero no trabajas en tu trabajo no mi trabajo no estoy acostumbrado aquí porque lo voy a hacer no me voy a hacer por favor no me voy a hacer no me voy a hacer la crepa no la crepa el aquí perdón no me voy a hacer que estoy acostumbrado aquí y y se me quedó la llave y tanto tanto con otro trabajo pero bueno después yo lo resuelvo vamos a ver a ver si quiere hacer esto vamos a ver si si ha sido lo leo más vamos no está puesto déjame un segundo que hay gente que hay que pasar está bien puesto vamos a ver